Amor, amor a un paso de ti, amor a calmarte la anima. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor. Amor, amor a un paso de ti, amor a calmarte la anima, amor a romper el tramo, amor como un miracolo, amor. Amor a un paso de ti, amor a calmarte la anima, amor a romper el tramo, amor. Respondan, nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente, miente. Hace dos años que estamos así, mi hija estaba embarazada por cinco meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están en frermo, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, amor a calmarte la anima, amor a romper el tramo. Amor, como un miracolo. Amor, como un miracolo.